de cabeza, sobre todo después que murió su madre, se iba de la casa con el primer tipejo que apareciera en su camino. En realidad, yo pensé que al casarse contigo, cambiaría su forma de ser. Pero ya veo que me equivoqué. Honestamente, no creo que sea como para alarmarse, don Fausto. Sinceramente, yo no creo que mi mujer me esté engañando con otro hombre. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando una mujer reta sin miedo a su marido, es porque trae a otro tipo metido en la blusa. ¡No seas tan ingenuo, por favor! Yo le prometo que en cuanto regrese voy a hablar con ella, don Fausto. ¿Cómo va el negocio? Va muy bien. Yo diría mejor que nunca. Hemos superado en lo que va del año las expectativas. Bien, me alegro mucho. Créeme que me alegro. Pero es muy bueno para el negocio empresarial. Mauricio, yo tengo mis esperanzas puestas en ustedes. ¿Entiendes? Espero que mejores tu negocio familiar. Le prometo que lo voy a mejorar. ¿Quién te enseñó a besar así? ¿Quién te enseñó a besar? No. No. Gracias.